Según el censo del Museo Camille Claudel, inaugurado en marzo de 2017 y sede de unas 90 obras de la escultora, se conservan entre 180 y 200 obras realizadas por ella, aunque es posible que varias piezas atribuidas a Rodin fueran obras de Claudel sin contar las colaboraciones que sí fueron confirmadas en su momento. Algunos expertos consideran que las obras robadas a Camille podrían ser más de una docena. Desafortunadamente, aún no se tiene certeza de cuántas y cuáles serían estas obras. Pasado de lanza a rodando, ¿o tú qué opinas?